¡Viva México, señores! Es México mi país, un bordado de colores, un bordado de colores Es México mi país, tortillita de maíz, productores de licores Costumbres con el matiz de un jardín lleno de flores Que reque, que reque, que reque, que reque Con la melodía fluyó desde que estaba en el vientre Desde que estaba en el vientre, con la melodía fluyó Con la melodía fluyó, desde que estaba en el vientre Desde que estaba en el vientre, con la melodía fluyó Mi camino lo construyo, con mi origen bien presente Ser mexicana es orgullo, donde quiera que me encuentre Que reque, que reque, que reque, que reque Se lo que sigue Verde y rojo es el color Y con blanco lo adornamos Y con blanco lo adornamos Verde y rojo es el color Un águila de grandón En la bandera encontramos Es mi patria y con amor Que alegres festejamos Que reque Que reque Que reque Que reque Para que entre en confianza Para que entre en confianza El que reque hemos traído El que reque hemos traído Y de corazón les pido Desde casa ser alianza México lindo y querido Nuestra unión es la esperanza Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque